¡Basta, Javier! Tanto Vela como Lima pegados a la red en el momento que pueden. ¡Madre mía! Cómo la jugó esa Alejandro Galán. Llega Belasteguín. Se prueba en el por tres. Pablo Lima descomuta. ¡Llega Tapia! ¡Llega Tapia! ¡Llega Tapia! ¡Esa pelota! ¡La pone al rincón Lima! ¡Le caga Galán! Este es el punto del torneo. De momento puede ser el punto del torneo. Galán cambia la dirección de esa bola. Llega Fernando Belasteguín otra vez. ¡Vamos a ver si le pega! ¡Le pega Alejandro! ¡Le pega Alejandro!